Nuestro siguiente tema son los grafos. Básicamente los grafos son una variación de lo que es un árbol. Un árbol tiene cierta jerarquía, mientras que aparte de un grafo, no necesariamente la tiene que tener. ¿Verdad? Por otro lado, sabemos que, por ejemplo, en un árbol yo tengo que tener, por ejemplo, un nodo raíz. Por ejemplo, en un grafo no lo tengo, sino que yo puedo empezar desde cualquiera de los puntos para poder alcanzar algún otro nodo que esté conectado. ¿Verdad? Además, en los árboles no hay conexión, por ejemplo, entre los nodos, llamémosle hermanos. En un grafo sí puede haber. Entonces, esas son las pequeñas diferencias que van a ser más complejo, por decir así, un árbol. Entonces, un grafo es una estructura de datos formada por un conjunto de nodos y un conjunto de aristas que representan las relaciones entre los nodos. Es decir, la conexión que tiene entre cada uno de esos nodos. Por decirlo de esa manera, también podríamos encontrar que este conjunto de aristas que voy a utilizar para interconectar estos nodos pueden tener cierto peso. Estas aristas que yo conecto con el nodo, yo puedo tener un peso asociado. Pero ese peso va a depender de muchas cosas. Puede ser un peso que yo le podría llamar distancia, podría llamarle yo ganancia, podría llamarle de muchas formas. Por eso, en general, hablamos de un peso, ¿verdad? Un peso asociado a esa arista, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tener el grafo con los nodos A, B, C y D. Es un conjunto de nodos y ciertas aristas que van a ser pares ordenados. Pues básicamente estamos conectando A con B y de regreso B con A. A con C, C con A, C con B, B con C de regreso, B con D, D con B de regreso, C con D, D, C de regreso. Y se representa mediante la siguiente forma. Y este sería el grafo. Entonces, básicamente tenemos no ningún nodo raíz, sino que simplemente yo puedo empezar por D como si fuera un nodo raíz para hacer algún recorrido, por ejemplo. O puede ser B, o puede ser C, o puede ser A. Adicionalmente, vimos que hay una conexión entre A y B, pero también entre B y A. Eso significa, entonces, que es direccional. En algunas ocasiones se muestra de esta forma, una sola línea, ¿verdad? En otras ocasiones podemos ser un poco más, por decir así, directos o explícitos, diciendo que aquí hay una flecha de aquí para acá y hay otra flecha de aquí para acá. Como para decir que hay dos flechas, ¿verdad? Entonces, para decir que es direccional, entonces podríamos indicar para todos una doble flecha. Como les decía, dependiendo de cómo se esté manejando, estas flechas no son necesarias ponerlas. Si manejo una línea, pues va a ser direccional. Ahora, si no hubiera, por ejemplo, si hubiera conexión de A a B, pero no de B a A, entonces, yo voy a decir que entonces mi arista sería así, conexión de A hacia B. Por ejemplo, de A hacia C, podría, por ejemplo, tener una conexión de B hacia C, de B hacia C hacia D y de B hacia D. Entonces, este ya no tendría muchos pares ordenados, solo voy a tener A con B. Tendría A con C, tendría B con C, tendría C con D y B con D. Solamente, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mientras si lo comparamos, por ejemplo, con los anteriores, traía dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Entonces, esa es la diferencia si estamos manejando la parte, si es direccional o unidireccional, ¿verdad? Puede ser de las dos formas. Depende de lo que yo quiera hacer dentro de mi grafo. ¿Ok? Entonces, noten que hay pares ordenados repetidos de manera inversa. Eso significa la doble dirección, como les estaba diciendo. Entonces, podremos clasificar los grafos en unidireccionales, donde las aristas solo tienen una dirección, es decir, tienen una flecha. O bidireccional, donde las aristas tienen doble dirección, ¿verdad? Se representan por una línea simple o líneas con doble flecha. Entonces, depende también qué autor estén basándose para hacerlo. Entonces, por ejemplo, este sería un grafo direccional, como el que estaba trabajando. Solo que, si se dan cuenta, le puse inversa la de CAB. Entonces, lo que cambia es ese par ordenado, CAB. Pero, al final de cuentas, era una muestra de cómo debía ser un grafo que fuera direccional, ¿verdad? El grado de un grafo es el número de aristas que contiene el grafo. En un grafo direccional se puede distinguir en el grado de entrada como el de salida, porque van a ser iguales. En los grafos direccionales se cuentan en ambos sentidos. Las dos formas más comunes de implementar grafos es mediante una matriz de adyacencia y otra es mediante listas de adyacencia, obviando los ceros de la matriz, ¿verdad? Muy parecido a cómo se trabajan las matrices dispersas. Entonces, podríamos elaborar la matriz de adyacencia y una lista de adyacencia para este grafo dirigido. Tenemos entonces seis nodos, esos seis nodos están conectados y vemos que solo hay una dirección. Por ejemplo, de uno a dos hay una conexión. De uno a cuatro también hay otra dirección, pero no de regreso. Ya no hay de cuatro a uno ni de dos a uno. Entonces, lo que procedemos es ir copiando cada una de esas direcciones almacenándonos en esta matriz. Entonces, vamos, esta es la matriz de adyacencia. Entonces, mi matriz de adyacencia vamos a tener aquí toda la parte de mis nodos, que serían los índices que estoy manejando. Por ejemplo, si regresamos, estaría manejando uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis como nodos. Y esos son los seis que aparecen tanto de forma vertical como horizontal. ¿Qué son las intersecciones? Las intersecciones, que serían, por ejemplo, entre este y este, lo que me va a indicar es si hay o no hay una arista. Si no la hay, yo la dejo con cero. Por ejemplo, de uno a uno. De uno a uno tendría que tener una conexión como esta, como si fuera una forma reflexiva. Pero como no la hay, entonces simplemente no la dibujo, ¿verdad? Me queda de esta manera. Por otro lado, podría yo ver esta intersección. Vamos a ver una que si exista. Por ejemplo, cuatro con dos. Cuatro con dos. Vemos que aquí está. Esta está de aquí. Y va de cuatro hacia dos, ¿verdad? No de dos hacia cuatro. Entonces, de cuatro hacia dos, tengo un valor de uno. Suponiendo que como no hay valores de pesos, ¿verdad? Aquí, asociados a todo, le estoy agregando un uno, ¿verdad? Como dándole como una uniformidad a los pesos. Pero en realidad podrían ser pesos distintos. Entonces, por otro lado, aquí debería de tener yo pesos distintos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos formando es una matriz dispersa. Ya sea si fuese estática o fuera dinámica, de todos modos, miren la cantidad de ceros que no estamos utilizando, ¿verdad? Posiciones de mi matriz. Por lo tanto, una matriz de adyacencia sería una forma, llamémosle poco eficiente, de almacenar un grafo. Por esa cantidad, a menos que esté aplicando una matriz dispersa, una lista de listas, entonces ya podría mejorar. Pero si uso mi matriz por completo, todos los algoritmos que van a recorrer esa matriz van a ser de orden cuadrático, siempre. Entonces, ahí tengo un problema de eficiencia. Y no solamente el acceso. O sea, imagínense, si tengo que hacer cálculos, búsquedas, entonces no solamente va a ser n cuadrado. Va a ser n cuadrado dependiendo qué necesito hacer. Imagínense contra todos. Entonces, n cuadrado por n al cuadrado sería n a la 4. Entonces, voy incrementando mi orden de complejidad, ¿verdad? Entonces, por otro lado, podría tener una lista de adyacencia que es un poco más limpia en ese sentido. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, podría tener yo esta, mi estructura, que puede ser un arreglo, puede ser una lista en sí, ¿verdad? Es la estructura que ustedes quieran. Incluso si ustedes hacen la semejanza, podrán encontrar una tabla hash adentro de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos índices que serían parte de esa estructura que, como les digo, puede ser un arreglo, puede ser una lista. Y a partir de cada uno de esos índices, salen cada uno de estos elementos, que en realidad van a ser los nodos en los cuales está conectado. Por ejemplo, si regresamos, el 1 está conectado con el 2. Y si quieren, borramos esta parte. El 1 está conectado con el 2 y también el 1 está conectado con el 4, ¿verdad? Entonces, 1 está conectado con 2, que es lo que acabo de hacer, y 1 está conectado con 4. Es como que hubiera habido una colisión. Los dos tienen como índice el índice del nodo, entonces es un 1. Bueno, esa fuera mi función hash, si fuese de esa manera, ¿verdad? Para hacer una analogía. Entonces, hay una colisión, por lo tanto, tiene que ser una lista inutida. Lo mismo va a pasar con la parte del 2. La misma del 3 solo tiene 1, la misma del 4, el 5 y el 6. Y si dan cuenta, mi estructura queda bastante corta, ¿verdad? Incluso donde ya no necesito más de dos elementos dentro de la lista, ya no va corriendo. Por ejemplo, este caso y estos dos casos, solo era un elemento, entonces solo dejo uno. Mientras que si yo lo hubiera dejado como una matriz de adyacencia, pues me queda mucho más grande, ¿verdad? Entonces, es un poco más problemático. En cuanto al orden complejidad, en cambio el orden complejidad este va a ser un poco más rápido, ¿verdad? Bueno, igual que los árboles, necesito una forma de poder extraer la información. Vimos que si es un árbol binario, pues, sí, claro. Ah, sí. Lo que pregunta su compañero es, ¿qué pasa si esto no fuera así? Que fuera para los dos lados. O que fuera de una sola línea, ¿verdad? Porque se puede hacer de las dos formas. Entonces, va para las dos vías. Eso significa que a nivel de la matriz, por ejemplo, de 1 a 2, aquí está marcado. Pero también va a haber de 2 a 1, ¿sí? Entonces, aquí en vez de tener este 0, yo tendría un 1. Esa sería la diferencia. Entonces, si se dan cuenta, incluso hasta va a ser simétrico. Si yo tengo dos valores acá, debería de tener otros dos acá. Si tengo uno acá, entonces debería de tener otro acá. Si tengo uno acá, debería de tener otro acá. Si tengo dos acá, tendría que tener dos acá. Uno acá, uno acá. Entonces, forma una matriz simétrica. Cuando es no dirigido o bidireccional, ¿verdad? De hecho, se puede decir de las dos formas también. Entonces, por ejemplo, estos son unos. Estos también se vuelven unos. Este uno solo es este de acá. Este también sería un uno. Estos dos unos se vuelven unos de acá. Entonces, de esa manera tendríamos que quedar. De hecho, va a quedar un poco más cargada, ¿verdad? No tanto como una matriz de una sola dirección, ¿verdad? Entonces, sí, que te quedó claro ahí. ¿Ok? De hecho, mi lista de listas o listas de asencia, si lo queremos llamar así, va a quedar un poco más cargada también. Porque entonces, por ejemplo, estaba de dos, de uno a dos. Sería esto con esto. Pero entonces también necesito de dos a uno. ¿Verdad? Entonces, ahí voy cargando uno más, ¿verdad? Y por cada uno que voy, por ejemplo, de uno a cuatro, también tuviera de cuatro a uno. Porque si este de uno a cuatro, tengo que tener de cuatro a uno también. Entonces, mi lista de adyacencia también empieza a comportarse un poco más cargada, ¿verdad? Básicamente esa es la cuestión. Entonces, si ustedes escogen la estructura o, si por ejemplo en el proyecto les piden una estructura específica, pues esa es la que hay que implementar. Como les digo, ¿cuál es mejor que cualquier otra? Bueno, esta de hecho es mucho mejor, una lista de adyacencia. Esta es un poco más lenta en el sentido de su complejidad, porque va a ser cuadrático. Y si necesito hacer operaciones sobre eso, cuadrático a más, ¿verdad? Pero hay algoritmos que corren sobre este tipo de matrices. Por ejemplo, Dijkstra corre sobre este tipo de matrices. Entonces, ¿por qué yo necesito conocer toda la matriz para empezar a hacer las modificaciones? Entonces, pues depende, ¿verdad? Nosotros vamos a ver un algoritmo que es un derivado de Dijkstra, que es mucho más sencillo de analizar. Entonces, vamos a ver que no necesito tener el grafo por completo. Lo que pasa es que ya cuando queremos resolver problemas de grafos, es por ejemplo, resolución de rutas cortas, por ejemplo, resolver el problema del viajero. El problema del viajero consiste en que ustedes quieren visitar N nodos o ciudades, y básicamente tienen que visitarlos sin repetir ninguno y tienen que llegar a la ciudad de origen. Y que la distancia sea la más corta. Entonces, es un problema mucho más grande que solo buscar la distancia más corta hacia todos los puntos, sino que es un camino que se tiene que recorrer, que es único y que va a ser mínimo. Entonces, el problema viajero es para ese tipo de cosas. Entonces, imagínense otra aplicación, por ejemplo, para robots, la solución de laberintos. Un robot va avanzando en un laberinto y normalmente lo que tiene son sensores, ya sea de proximidad, ¿verdad? O cámaras, para ver qué tan próximo está el lugar. Entonces, él de por sí no tiene la matriz completa. Imaginémonos un... Pongámoslo acá, porque más espacio. Entonces, van a entrar por aquí y quiere salir por acá. Pero ahí voy a tener yo algunos... algunas limitaciones para que pase... Si fuese un robot, el robot. Entonces, si el robot empieza a caminar acá, lo único que sabe es que puede ir para adelante. Porque si... cruza al lado izquierdo, sabe que hay pared. Si cruza al lado derecho, también hay pared. Entonces, lo único que puede hacer es seguir. Y así se va, ¿verdad? Ya cuando llega acá, aquí hay pared. Aquí hay pared. Ya no puede ir para adelante. La única forma es cruzar para allá. Porque ahí no hay pared. Necesita esos sensores. Pero mientras va formando esto, todo esto de acá para él no se conoce. El robot lo va formando mientras va recorriendo el laberinto. Entonces, si yo lo que quisiera formar es un grafo a partir de este laberinto, resulta que toda esta área yo no la puedo conformar. Porque no la tengo. Entonces, no puedo hacer una matriz de adyacencia. Por lo tanto, no podría utilizar Dijkstra para correr, por ejemplo, cuál es la ruta más corta para llegar a la salida. Tendría que correr una variante de Dijkstra que utiliza información, por ejemplo, generada a medias como esta, ¿verdad? A esos escenarios se le llama parcialmente observables. Entonces, cuando es de esa manera, yo necesito utilizar, llamémosle de esa forma, estructuras que sean alternativas a los algoritmos que ya conocemos. ¿verdad? Entonces, como les decía, cuando vamos a utilizar árboles, pues ya saben que hay recorridos, si es un binario, tenemos tres recorridos, pre-orden, en orden, pos-orden, dependiendo de dónde pongo la raíz, ¿verdad? Si le imprimo primero, si le imprimo en medio, si le imprimo al final. Pero cuando ya es un árbol, enario, yo eso ya no lo puedo hacer, porque ya tendría que depender de cuántos nodos tengo como hijos para ver cuántos recorridos diferentes podría hacer. La raíz la puedo poner al principio, después del primero, después del segundo, después del tercero, después del cuarto, después del N nodo, o si sería el último, ¿verdad? Entonces, podría tener muchos recorridos. Entonces, los grafos ya no pueden tener recorridos por pre-orden, en orden y pos-orden. Entonces, vamos a encontrar estos dos tipos que, al final de cuentas, también se pueden utilizar en los árboles. De hecho, uno de los recorridos es un recorrido por profundidad, ¿verdad? Solo que no le llamamos así. Entonces, en realidad, es un recorrido en pre-orden porque vamos avanzando hasta que llegue al nodo más profundo, que por eso se llama por profundidad, llega al nodo más profundo. Luego tenemos el recorrido por anchura que, de hecho, creo que ya habíamos visto un poco eso en alguno de los otros videos, pero les podría decir yo, si suponemos un árbol, lo voy a tomar como un árbol, ¿verdad? Después ya lo ampliamos para un grafo. Si nosotros tuviéramos un árbol de esta manera, si quiero hacer, por ejemplo, el recorrido por anchura, yo lo que hago es esto. Recorrerlo de esta manera. ¿Sí? Si por otro lado yo lo que necesito es hacer un recorrido por profundidad, entonces yo lo que voy a hacer es esto. Recorrerlo para este lado. De ahí empiezo a subir y hasta llegar al final. Y ese sería un recorrido por profundidad si es que hay límite, ¿verdad? Si es que hay límite yo puedo hacer a esto, a este regreso, si quieren pongámoslo acá, le llamo backtracking. a ese regreso automático, ¿verdad? Porque si no, esto no podría regresar. De forma recursiva es como un regreso recursivo. Ese regreso recursivo de cualquier función recursiva es un backtracking, ¿verdad? Sí, hay muchos algoritmos en grafos que hacen muchas cosas. Buscar los caminos más cortos, buscar todos los caminos diferentes, a buscar, por ejemplo, incluso a construir un árbol de recubrimiento mínimo. ¿Qué significa eso? Un grafo como es una estructura que normalmente su orden complejidad va a ser más compleja, pues yo la puedo reducir a un árbol. Entonces, construir un árbol de recubrimiento mínimo que sea equivalente a lo que es un grafo. Entonces, también hay un algoritmo precisamente para eso. No vamos a lograr ver todos los algoritmos porque son bastantes. Vamos a ver, al menos me interesa que sepan los recorridos, las búsquedas. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre un recorrido y una búsqueda. Y al menos, por ejemplo, alguna búsqueda de rutas cortas, por ejemplo, algo similar a Dijkstra. Pregunta, compañero o compañera, ¿dónde se va a utilizar esto? Tiene muchos usos. Por ejemplo, toda la parte de búsquedas de inteligencia artificial se basan en este tipo de recorridos. Incluso, yo he platicado con respecto a la parte de la reforma curricular. Inteligencia artificial debe ser un curso que podría ser incluso después de estructuras de datos. No necesita compiladores, por ejemplo. no necesita sistemas operativos. Pero ahorita en la actualidad sí está. Por eso es uno de los cursos últimos de la carrera. Pero me ha dado el problema ese. La verdad que cuando ya llegan a ese punto que ya es casi finalizando la carrera, ya se les olvidó todo lo que vimos en estructuras de datos. Entonces, hay que volver a recordar. Entonces, para hacer búsquedas inteligentes, sirve mucho la parte de este tipo de recorridos o búsquedas, tanto por anchura como por profundidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un sistema que maneje todas las rutas, por ejemplo, de una aerolínea. Entonces, tienen muchas ciudades en el mundo y tienen todas las rutas posibles que pueden manejar, tienen una cantidad de N aviones. Entonces, quieren recorrerlos de tal forma de hacerlo lo más eficiente posible. No gastar tanto combustible en rutas que van a gastar demasiado. Entonces, para eso sirven los algoritmos de Grafos, para dar ese tipo de respuestas. Como les digo, para el alcance del curso de estructuras de datos, lo único que nos interesa es que sepan qué es un Graf, que sepan cómo recorrerlo y que sepan al menos una forma básica de sacar una ruta corta. Por ejemplo, lo vamos a hacer con un algoritmo que se llama Cost Uniforme, que está inspirado en el algoritmo de Dijkstra, que es el de rutas cortas. La diferencia es de que Dijkstra, por ejemplo, maneja su matriz de adyacencia, mientras que el Cost Uniforme maneja un grafo que incluso no lo tengo completo, lo voy manejando, lo voy construyendo mientras voy descubriendo más lugares. Por ejemplo, el caso del laberinto, que es lo que más se acerca a esa forma, llamémosle parcialmente observable, que un nodo, por ejemplo, perdón, un ente que sería como un robot, no tiene el conocimiento de todo de todo el grafo, ¿verdad? Por ejemplo, también en cuestiones de vehículos autónomos, también se puede manejar cualquier tipo de algoritmos de grafos para resolver cualquier problema. Imagínense, por ejemplo, el vehículo autónomo de Google ya debe tener implementado la parte de Google Maps dentro de su modelo, entonces ya puede saber exactamente a dónde va. El asunto es de que, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un accidente y se bloquea la ruta? Ese problema no va a estar dentro de la matriz de adyacencia. O sea, la parte de Google Maps sería como una matriz de adyacencia ya hecha. Ya tenemos todos los puntos, las carreteras, pero lo que no sé es si la ruta está abierta o está cerrada por algún motivo, por ejemplo, un accidente. Entonces, yo esa ruta la tengo que quitar. Entonces, mi grafo empieza a variar. Es parcialmente observable. me voy a dar cuenta hasta cuando ya llego enfrente que no puedo pasar. Por lo tanto, me tengo que ir por otro lado. Entonces, voy creando otras rutas. Para todo eso nos va a servir la parte de grafos. No sé si eso responde a la pregunta. Ok. Sigamos. Entonces, el recorrido por profundidad nos podría provocar este backtracking. Este backtracking es como un regreso de una función recursiva. Entonces, por ejemplo, el regreso de un preorden es un backtracking. Lo que pasa es que no lo habíamos llamado así. Aquí en grafos sí se usa mucho ese término de backtracking. Más que todo en las búsquedas para poder empezar a regresar. Por ejemplo, imagínense, estoy haciendo una búsqueda. Voy a volver a borrar esto para tener un poco más claro. Yo tengo un conjunto de nodos de forma general como árbol, ¿verdad? Pero puede ser un grafo. Entonces, yo busco aquí y digo que este grafo, perdón, este nodo no es el que ando buscando. Si es por profundidad, entonces me paso con este. Y si digo que no es, tampoco. Y si no, entonces me paso con este. Y digo, no, este tampoco es el que ando buscando. Entonces, ¿cómo hago para volver a buscar los demás? Ahí es donde viene el backtracking. Entonces, yo en vez de decir ya me acabé la línea porque ya llegué hasta un puntero que llega nulo o si estoy en Java, un objeto nulo, entonces yo simplemente hago ese backtracking. Pero ese backtracking va a ser automático. Entre un momento vamos a ver por qué. Entonces, me voy para este lado y, por ejemplo, si estoy salteando buscando, entonces ya paro la búsqueda y simplemente digo ahí está la solución. Y ahí es donde viene, por ejemplo, cuál es la diferencia entre estos dos. Puede haber recorridos o pueden haber búsquedas. ¿Qué diferencia tiene? El recorrido busca todos los nodos y no repite. ¿Ok? Y como no repite, entonces podríamos considerar que las búsquedas va a buscar algo específico y además puede repetir. Si se dan cuenta, puede ser que encuentre yo diferentes caminos y no es lo mismo que yo me vaya por un camino o que me vaya por otro. Eso no significa que no tengo que repetir algunos nodos. Por esa razón, sí tengo que repetir algunos nodos. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a estar trabajando los dos tipos, tanto como búsquedas como la parte de los recorridos. Entonces, entre algunas diferencias que vamos a encontrar, pues, es eso. Primero, los recorridos andan buscando todos los nodos, no solamente uno y además no se repiten. ¿Verdad? Porque no queremos que aparezcan varias veces del mismo nodo. Por otro lado, la la forma de de búsqueda, si vamos a buscar exactamente uno de los nodos. Estamos buscando algo. ¿Sí? Algo específico. Si, por ejemplo, en este caso, así como dice el cheque aquí, ya lo encontré, entonces ya todo esto lo demás no lo busco. No, ya no me sirve, solo me sirvió esta parte para poder encontrar el camino. Entonces, esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, los recorridos sirven para mostrar todos los nodos del grafo, ¿verdad? Así como es un recorrido de un árbol, mientras que las búsquedas buscan algo exactamente dentro de mi grafo. ¿Ok? Entonces, lo van a ver un poco más así cuando empecemos a ver la parte de los algoritmos. Va a ser un poco más claro. Entonces, supongamos este... Vamos a ver ahorita a ver si no es el internet. Permite un momento. Supongamos este grafo. Tiene algunas que son direccionales y hay otras que son direccionales. ¿Verdad? Entonces, en este caso lo quise poner con doble flecha para que ustedes vean que sí, hay algunas formas en las cuales uno lo puede poner así. Entonces, esto indica que hay una doble flecha. ¿Verdad? Entonces, dirección de 0 a 1 como de 1 a 0. ¿Verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, hagamos la parte de el recorrido. ¿Sí? Se lo voy a marcar acá. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un recorrido que... por ejemplo, por anchura. Entonces, en primer lugar me tienen que decir por dónde empiezo. ¿Verdad? Porque si es un grafo yo no tengo un no a raíz. Entonces, yo puedo empezar desde 7, puedo empezar desde 1, puedo empezar desde 6, puedo empezar desde 0. Normalmente, en estos ejemplos siempre queremos ir de un no a extremo o no a extremo para hacer las pruebas de los algoritmos que vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero ir de 0 a 7. ¿Sí? Entonces, mi nodo inicial va a ser 0. Va a ser como que si fuera un árbol fuera mi nodo raíz. ¿Ok? Entonces, si fuera por anchura es como que estuviera formando un árbol. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner aquí, por ejemplo, mi nodo 0. Como es mi nodo 0, ese va a ser mi nodo raíz, entonces, yo luego agarro todos los que tengan comunicación, por ejemplo, directa, 1 y 4, y lo voy a poner en un orden ascendente, solo para dejar un solo árbol. ¿Sí? Pero no tiene orden. Si ustedes quieren poner primero a 4, primero ponen a 4. ¿Ok? Pero para que todos tengamos un orden, siempre normalmente lo trabajamos de forma ascendente. ¿Ok? Entonces, 0 tiene comunicación con 1 y con 4. ¿Sí? Entonces, de hecho, si yo estuviera trabajando una búsqueda por anchura, perdón, un recorrido por anchura, yo empiezo por el nivel 0. Entonces, el recorrido empieza con 0. Luego, con el siguiente, 1 y 4. Luego, continúo, ¿quiénes son los hijos de 1? Los hijos de 1 es el mismo 0, pero acuérdense que si estoy haciendo un recorrido, voy a poner acá arriba, si hago un recorrido, recuerden que, en primer lugar, no voy a repetir nodos. ¿Verdad? Y en segundo lugar, quiero mostrarlos a todos. Esas son las condiciones de un recorrido. Entonces, los hijos de 1, el hijo de 1 puede ser 0, pero 0 ya está. Entonces, no lo repito. Un hijo de 1 sería 2 y otro hijo es 4, pero 4 ya está. Entonces, solo tiene a hijo 2. Lo pongo acá. Es el hijo de 1. Como voy por anchura, entonces, ya me paso por 4. ¿Quiénes son los hijos de 4? Puede ser 2 o puede ser 5. 2 ya está, entonces, solo queda 5. Y de ahí otra vez, por nivel, ¿verdad? 2, 5. Luego, entonces, necesito los hijos de 2. Los hijos de 2 pueden ser 5 o 3. Pero 5 ya está y 3 no está. Entonces, coloco a 3. Luego, necesito los hijos de 5. Los hijos de 5 pueden ser 2, que ya está, 6, que no está. Y esos van marcanos en el recorrido. Los hijos de 3, puede ser el 7, puede ser el 6, y solamente. 6 y 7, pero 6 ya está, entonces, solo queda 7. Hijos de 6, podría ser 2, que ya está, y podría ser 7, que ya está. Entonces, ya terminé. De hecho, son 8 nodos, que de hecho, aquí tendría los 8 nodos. Y termino con 7, ¿verdad? Ese sería, entonces, el recorrido por anchura. ¿Ok? Ahora, hagamos el recorrido por profundidad. ¿Sí? 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 Si fuera por anchura, es nivel por nivel. Lo que tú me estás diciendo es que si querías buscar los hijos de uno, y querías sacar a dos de una vez, entonces eso es por profundidad. ¿Sí? Pongamos acá abajo, por ejemplo, el de profundidad, para que veamos las diferencias. Entonces, pongamos acá profundidad. Siempre empezando con cero, ¿verdad? Porque, para que sea igual. Lo mismo, estoy formando un árbol. Cero, es mi nodo inicial, o mi nodo raíz, si lo quieren ver así. ¿Quiénes son los hijos? Otra vez, empieza igual el árbol. Uno y cuatro. Esos son los hijos de cero. Pero resulta que con uno, voy a poner a los hijos que le correspondan, que de hecho eran cero, cuatro y dos, pero cero y cuatro ya está, entonces le toca dos. ¿Sí? Pero habiendo sacado dos, resulta que ya no voy a regresar a cuatro, a sacar a los hijos de cuatro. Voy a sacar a los hijos de dos, que era lo que estaba mencionando su compañera. Pero los hijos de dos pueden ser tres, o puede ser cinco. Y como ninguno de los dos está, entonces los pongo a ambos. Entonces, se dan cuenta, se va formando otro árbol. ¿Verdad? Y yo quiero terminar el árbol hasta que ya tenga los ocho nodos. Entonces, por profundidad, cuatro no lo toco, cinco tampoco, porque esos quedaron como quien dice para hacer el backtracking, que es el regreso, si es que no encuentro hijos con tres. Pero si con tres termino, pues ahí ya simplemente lo muestro. Por ejemplo, tres. Tres tiene hijos seis y siete, y seis y siete no aparecen en ninguno, entonces pueden ser hijos de tres. Hijos de seis, solo estaría dos y siete, que ya están, y hijos de siete, pues ya no hay. Entonces, de hecho ya tendría los ocho nodos. Dos, cuatro, seis, ocho nodos, ya terminé, ya no hay nodos repetidos. Ahora, ¿cuál es el orden en el cual me debe aparecer? Como va a ser un orden en el cual yo voy a mostrar cada vez que extraigo el elemento, entonces después de cero, yo tuve que haber sacado un uno, después del uno, tuve que haber sacado el dos, después tuve que haber sacado el tres, después el seis, y por ende, por backtracking, aparece el siete, aparece el cinco y aparece el cuatro. ¿Sí? Y ese sería el recorrido por profundidad. Se dan cuenta, son diferentes, los órdenes son diferentes, porque de hecho estoy formando árboles diferentes. ¿Sí? Ahora, para que les quede mucho más claro esto, mejor definamos un algoritmo para que quede, porque aquí pareciera que lo estuviera haciendo en el aire, ¿verdad? Estoy formando el árbol, yo sé que esos son los valores, pero ustedes podrían tener muchas dudas. Y las dudas están porque yo no les he dado ningún algoritmo. Entonces, al tener ya un algoritmo, entonces ya es diferente. Por ejemplo, veamos la búsqueda por anchura. Y veámoslo como búsqueda. Ya después, si queremos hacer solo el recorrido, tendríamos que hacer un par de modificaciones para que sea un recorrido. Pero hablemos de búsqueda. La búsqueda es una búsqueda que inicia con el nuevo raíz, ¿verdad? Y entre comillas, raíz, ¿verdad? Porque no es un árbol. Es un grafo que lo estoy simulando como que si fuera un árbol. Y no necesito crear la estructura de datos árboles, no. Solo es conceptual mi recorrido como tipo árbol, ¿ok? Es como para solo de imaginación. Y además, a partir de ese nuevo raíz, explora primero los nuevos vecinos, luego expande al siguiente nivel de vecinos y así sucesivamente. Por eso es de que voy nivel por nivel. Fue inventado por Edgar Moore en 1959. y aquí viene lo importante. Conceptualmente es una cola FIFO. ¿Sí? Y eso es en teoría de colas. Cuando lleguen a su curso de investigación de operaciones 2, van a ver mucho la parte de teoría de colas. Ese curso creo que no lo han llevado, ¿verdad? O ya lo sacaron algunos. ¿No? No, perfecto. No, no tengan pena. De hecho, no vamos a ver nada del curso ese. Lo único que se lo menciono porque es parte del contenido. La teoría de colas lo llaman así, teoría de colas, aunque fuera una cola, aunque fuera una pila, aunque fuera lo que fuera. Lo que cambia es el orden en que yo atiendo precisamente a dicha cola. Entonces, por ejemplo, el orden FIFO es el primero que entra y es el primero que sale. ¿Verdad? Primero que entra, primero que sale. Para nosotros, en estructura de datos, eso es una cola. Entonces, pareciera que como que es redundante, ¿verdad? Sí, es teoría de colas y es una cola cuando es una FIFO. Me voy a adelantar un poco, pero no miren nada más. Solo... lo que les quiero enseñar es la otra. Ahorita, todo eso es lo que vamos a ver ahorita, pero lo que quiero llegar es al de profundidad. Aquí. Si se dan cuenta, conceptualmente, la búsqueda por profundidad, que es la otra, es una LIFO, en teoría de colas. ¿Qué significa LIFO? El último que entra es el primero que sale. Para nosotros, de hecho, esa es una implementación de una pila, exactamente. Es una pila. Entonces, son pilas y colas. Pero para la teoría de cola, es una cola FIFO y es una cola FIFO. Perdón, FIFO y LIFO. FIFO para la anterior y esta que es una LIFO. ¿Verdad? O primero que entra es el primero que sale o último que entra es el primero que sale. ¿Verdad? Entonces, están esos dos órdenes en teoría de colas. Como les repito, en la teoría de colas todos son colas. Lo que pasa es que es el orden que cambia. Y, de hecho, en estructuras de datos, también yo podría afirmarles que todos son LIFO. O sea, es una abstracción decir que es una pila que es una cola. Porque una pila es porque yo, del lugar donde saco, ingreso los valores. O sea, donde hago push, hago pop. Lo puedo hacer al principio o lo puedo hacer al final. Lo más adecuado es, por ejemplo, en una lista simplemente enlazada, al principio hacer el push y al principio hacer el pop. Porque es bien fácil. ¿Verdad? No tengo que recorrer nada más. Entonces, es como que fuera de esa forma. Pero si yo quiero me puedo ir hasta el final de la lista y entonces hacer push y pop de ese final. Pero entonces necesitaría una lista doblemente enlazada para irme al final, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Pero al final, mi estructura de datos es una lista. Lo que cambia es el orden en que estoy haciendo el push o el pop. En cambio, en una cola, yo inserto por un lugar y remuevo por el otro. Ya sea que lo meta, si lo queremos ver de forma horizontal, de izquierda y lo saco de la derecha o lo ingreso por la derecha y lo saco por la izquierda. ¿Verdad? Entonces, son cuestiones de comprensión, de abstracción. Entonces, pero sí se los quería mencionar para que esté claro. ¿Verdad? Estábamos en esta, por aquí, vamos. Entonces, conceptualmente, la búsqueda por anchura es una FIFO, que para nosotros es una implementación con una cola. Entonces, no sé si ya les hizo click eso. Es una cola. Es un orden lineal. Entonces, un grafo yo lo podría convertir en vez de que sea cuadrático, convertirlo a una complejidad lineal, porque es una cola. No sé si me voy a entender. Si no, con este algoritmo lo van a tener más claro. Entonces, yo, por ejemplo, en vez de trabajar con mi matriz de adyacencia, tal como ya lo vimos, yo podría trabajar con una lista convencional. Y esa lista convencional me va a servir para hacer la búsqueda. No necesito utilizar la matriz de adyacencia para hacer la búsqueda, como lo hace Dijkstra, por ejemplo. Pero si lo quiero hacer así, también lo puedo hacer así. O sea, no es ningún problema. Entonces, veamos este algoritmo. Dice, inicializar una lista con el nodo inicial. Mientras la lista no esté vacía, ejecutar las siguientes instrucciones, que sería, primero, extraer el primer nodo de la lista. Luego, si ese primer nodo es solución, muestro que es solución y me salgo. De lo contrario, yo tengo que generar los sucesores de ese primer nodo. Luego, esos sucesores los agrego al final de la lista. ¿Sí? Luego, si se acaba el ciclo, pues entonces muestro que no hay solución y me salgo. Perdón. Entonces, este es algoritmo para una búsqueda por anchura. ¿Cómo puedo convertir este algoritmo para que sea un recorrido por anchura? La diferencia va a radicar acá. Perdón. en la generación de sucesores. Aquí, de forma general, dice, genero todos los sucesores, pero hay sucesores que ya están repetidos, entonces necesito hacer esa verificación. Entonces, es algo adicional que en la generación de sucesores hay que verificar si ya están o no están repetidos. Eso es lo único que habría que agregar. Pero la búsqueda sí funciona con los valores repetidos. Yo necesito ver qué otros caminos diferentes hay. Entonces, sigamos. Hay cierta equivalencia del algoritmo con código. Por ejemplo, les muestro el código en Python porque es el que no estamos utilizando. Entonces, ya ustedes pueden hacer la abstracción para convertirlo en Java. Entonces, primero inicializamos la lista con no inicial. Y bueno, esta es otra de las razones por las cuales Python está subiendo mucho de un ranking de los lenguajes de programación porque aparte de parecerse tanto a un pseudocódigo, ya tiene muchas bibliotecas para hacer cosas bien complejas. Por ejemplo, de inteligencia artificial no se diga. Toda la parte de Machine Learning ya está implementada, entonces no tengo que hacer casi nada. Mientras que en otro lenguaje se ha quedado un poco estancado. El que había avanzado un poco era Java pero no tiene el alcance que ahora tiene Python para la parte de Machine Learning. Entonces, pues se queda corto. Por eso Python empieza a subir y aparte por esto, ¿verdad? Por ejemplo, vean esta línea. Eso no se los voy a preguntar o no les voy a preguntar nada de Python en el examen. Pero vean esa línea. Dice lista igual entre corchetes modo inicio y cierro corchete. Esa es la declaración de una lista dinámica en Python. ¿Qué es lo que es una sola línea? En cambio, si ustedes, por ejemplo, lo quieren hacer con Java, pues crean su clase nodo o si quieren usar una colección de Java como un ArrayList, pues entonces tienen que crear la instancia, luego inicializarla y si quieren iterarla tienen que crear un iterador, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí, yo con un simple igual puedo recolor como si fuera un arreglo. Pero en realidad es una lista dinámica. Esta instrucción es una lista dinámica, ¿verdad? Y esa es como que una de las ventajas que tiene Python. No digamos con C puro, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, operadores como Maloc que lo que hace es solicitar memoria que es en vez del New. El New es todavía una abstracción de Maloc. New es mucho más fácil porque solo es New del objeto y nada más. Pero Maloc era yo quiero pedir memoria de tanto tamaño. Necesito saber cuál es el tamaño de mi estructura para mandárselo a Maloc. Entonces con Maloc yo solo asigno esa memoria, ¿verdad? La reservo y la asigno. Y de esa manera entonces voy creando mi lista dinámica. Aquí no, aquí solo es como que si fuera bien abstracto, ¿verdad? Luego, mientras la lista no esté vacía, voy lista. Así de simple, dos puntos y ahí empieza a la verificación. Ni siquiera tengo que poner que sea diferente de nulo. Ni siquiera tengo que hacer eso, ¿verdad? A extraer el primer nodo de la lista, nodo actual es igual a la lista pop de cero. Lo que pasa es que en Python todo es push y pop. Lo que pasa es que yo le tengo que indicar de dónde y ahí es donde les decía Python ya toma eso. Todos son listas. Lo que pasa es que si ustedes quieren insertarlo del inicio y sacar del inicio, entonces es una pila. Si quieren sacar del final e insertar al inicio, pues entonces es una cola. Pero el final es una lista en general. Por eso Python usa push y pop para cualquiera de los dos. Entonces, lo único que le tengo que indicar es de qué parte. Entonces, por eso le pongo lista pop de cero, o sea, del inicio. Luego, verifico que el nodo actual es igual a nodo fin, entonces imprimo qué solución, de ahí genero los sucesores. Esto es lo único que sí hay que verificar porque es una llamada, una función que genera los sucesores, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver esa función. Además, si creo los sucesores, si es que existen, por eso le pongo un extend, es la única donde le pongo una línea adicional, ¿verdad? La línea del pseudocódigo. Lo que pasa es que aquí afirma agregar sucesores al final, pero ¿y si no hay sucesores? El extend de la lista me va a dar error. Entonces, por eso tengo que verificarlo antes. If temp significa que sí hay sucesores, entonces lista.extend de temp. Se los pongo al final. ¿Se recuerdan? En el algoritmo dice al final porque es una cola. Inserto al inicio, perdón, saco al inicio y inserto al final. Entonces saco el inicio, ahí está subrayado el pop y inserto al final. O viceversa, ¿verdad? La idea es que es una cola. Luego, si se acaba el ciclo, pues mostrar solución y me salvo. No solución y me salvo. A nivel de Python, pues esta sería la implementación de una función, ¿verdad? De búsqueda por anchura me mandan un nuevo inicio, me mandan un nuevo fin. Lo imprimo, ¿verdad? Eso sería una de las pequeñas diferencias que tiene el código. Ya me perdí, aquí estoy. Y de ahí todo lo demás, igual, solo un par de prints que estoy agregando para poder ir viendo cuál es el comportamiento de la búsqueda, ¿verdad? Porque acuérdense que son grafos. Los grafos a veces ya no son tan sencillos de estar manejando, ¿verdad? Como un árbol, uno está fácil. Hijo izquierdo, hijo derecho, ¿no? Aquí pueden haber 25.000 hijos, entonces me puedo perder fácilmente, ¿verdad? Entonces, por eso hago tantos prints si se dan cuenta de cuál es el nuevo actual, cuál es la lista de sucesores, cuál va a ser la nueva lista, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejemplo. Supone una matriz de 3x3 que representa 9 posibles lugares. Un ente que en todo caso podría ser un robot puede desplazarse. El movimiento lo hace paso a paso, es decir, solo un movimiento a la vez de su actual posición y ese movimiento puede ser a todo alrededor, ¿verdad? Y la finalidad es llegar a la posición final, es decir, del otro lado. Visto de una forma gráfica, es esto. Empiezo, por ejemplo, en la posición 1 y quiero llegar a la posición 9. ¿Y cuáles son los posibles caminos a partir de 1? Me puedo ir a 2, me puedo ir a 5 en diagonal o me puedo ir a 4. Solo es un paso a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, el que tiene más sucesores es 5, porque tiene todos los de alrededor. Tiene 8 posibles sucesores, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, esto es parcialmente observable porque no tengo todo el grafo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quisiera tener el grafo? Entonces, tendría que haberlo hecho de esta manera. 1 tiene comunicación con 2, tiene comunicación con 4 y tiene comunicación con 5. De ahí luego, 2 ya tiene con 1, pero 2 tiene comunicación con 3, con 4, con 5, con 6. Ese sería el grafo. Y me paso con 3. 3 tiene comunicación con 2, quiere decir que aquí hay una doble flecha y aquí eran flechas simples, ¿verdad? O sea que se me olvidaron ponerla. 3 tiene con 2, 3 tiene con 4, 3 tiene con 5, 3 tiene con 6, y así empieza como a llenarse de aristas. Entonces, ese grafo es un poco complejo, porque es con todos contra todos. Entonces, es mejor verlo así. Y como no genere todo el grafo, sino que poco a poco lo voy a ir generando mientras el robot tiene ese punto azul va avanzando. Entonces, hagamos la búsqueda por anchura. por ejemplo, empiezo del nodo 1. Del nodo 1 yo necesito los sucesores. ¿Quiénes son los sucesores? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Y vean que estoy formando un árbol, pero en realidad, otra vez, entre comillas, es un árbol conceptual. Es decir, no necesito construir el árbol. De hecho, en el algoritmo que estoy viendo, nunca hice la creación de un árbol. Simplemente estoy usando una lista que me va a servir como temporal para ir recorriendo el árbol. Entonces, los hijos son 2, 4, 5. Incluso este me va a quedar un poco corto porque necesitaría casi que toda la pantalla para que empiece a hacerse por anchura. De ahí los hijos de 2. Y vean que ahora voy a repetir. 1, 3, 4, 5, 6. Esos son todos los hijos de 2. ¿Por qué estoy repitiendo? Porque resulta que, por ejemplo, no es lo mismo que aquí se van a dar cuenta ustedes. De aquí para acá. Por ejemplo, hay un camino 1, 2, 5. ¿Verdad? Ese es un camino. 1, 2, 5. Está de este lado. Pero de este lado también hay otro. Perdón, ahí con las líneas. Pero de este lado hay otro que va de 1, pero va solo a 5. Entonces, son dos caminos diferentes. Uno que agarró 1, 2, 5. Y otro camino que agarró 1, 5. Entonces, son totalmente diferentes. Y cuando son de rutas, yo necesito analizarlas a ambas. Porque puede hacer de que una sea más corta o otra sea más larga o viceversa. Entonces, si ya no repito, entonces voy a tener problemas. Cuando hago lo de no repetición, solo cuando quiero hacer un recorrido. Pero cuando quiero hacer una búsqueda, no lo tengo que hacer de esa manera. Sigamos. Recuerden que aquí quedó un poco denso. no sé cómo mostrárselos para no no atorpecer mucho la vista. Por ejemplo, aquí lo voy a poner para abajo, pero está en un solo nivel. Los hijos de 4 son todos los de alrededor, que serían 1, 2, 5, 7 y 8. son los hijos de 4. Y todos los hijos de 5, voy a poner aquí abajo, todos los hijos excepto 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad? ¿Y será que ya encontré solución? No, porque el algoritmo dice, voy sacando cada uno de ellos, voy sacando a los sucesores, los pongo al final de la lista y entonces todavía me hace falta mucho. ¿Cómo funciona eso de sacar de la lista? Lo que pasa es de que si quisiéramos recorrer, por ejemplo, el algoritmo, entonces tendríamos que hacer como un debug de esto. Entonces, por ejemplo, 1, entonces ese fue el nuevo inicio. ¿Sí? Ahí eso me entró por acá. También tengo un nodo fin que es, por ejemplo, 9. Ese es el nodo al cual yo quiero llegar. Ya lo tengo. De ahí se crea una lista, lo voy a poner acá. Esta lista tiene al nodo inicio, que en realidad es ese 1. ¿Sí? De ahí lo extraigo. Quiere decir que de aquí lo borré. Para poderlo dibujar ahí. Luego, ¿es el nodo final? No, porque el nodo final es 9. Entonces, no he llegado. Entonces, ¿qué hago? Pasarme al siguiente. Tempo de sucesores de este. Tengo que calcular los sucesores de 1. Los sucesores de 1 son los que me calculan quiénes son los hijos. Los hijos de 1 habíamos dicho que serían 2, el de abajo y el diagonal, 2, 4, 5. Esos son los hijos. Entonces, es una lista. De hecho, el temporal lo que me va a devolver es ese 2, 4, 5. ¿Qué hago con ese temporal si existe? Agregalo al final de la lista. Pero como está vacía la lista, entonces es como que lo ponga al principio, pero es al final. 2, 4, 5, le imprimo solo para ver qué es lo que está mostrando y qué es lo que hago ahora. Vuelvo a iterar. ¿Qué hago? Extraigo el primer nodo de la lista. Es este 2. Por lo tanto, ahora estoy como que en este punto, ¿verdad? Ya extraje ese 2. ¿Qué hago con este 2? Verifico que es el nodo final. ¿Es 2 igual a 9? No. Entonces tengo que generar los sucesores de 2, que son los que acabo de generar, que era 1, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esos son los hijos. Esos mismos, pues, cayeron aquí en temporal. Como sí existen, los agrego al final. Como hoy sí hay valores, 4 y 5, entonces los agrego al final. 1, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Volvo a iterar, porque la lista no está vacía. Extraigo el 4. Y ahora me toca irme para este 4. Que se recuerdan los hijos de 4. Los hijos de 4 era 1, si no estoy mal, 2, 5, 7 y 8. A ver si lo hice bien. Y si no, lo modifican como tiene que ser. Entonces, esos entran aquí en temporal. Como sí existen, llegan al final. ¿Al final de quién? De todos estos. 1, 2, 5, 7 y 8. ¿A quién me toca extraer ahora? Al 5. Pues a los hijos de 5. De ahí a quién me toca extraer? Al 1, que es este que está acá. De ahí a quién me toca extraer? Al 3. De ahí al 4. De ahí al 5. Y así sucesivamente para pasar con todos estos. Hasta que llegue un 9 que andaba de aquí, ¿verdad? De 5 a 9. Y cuando llegue a ese 9, que falta mucho, ¿verdad? Para que llegue, pero va a llegar. Y entonces para. Porque dice que el nodo actual 9 es igual a la solución que es 9. Entonces dice que ya encontró la solución. Pero el árbol la formó grandísimo. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la solución? 1, 5, 9. La búsqueda que es por anchura siempre va a encontrar la ruta más corta. Si es que los datos son uniformes, ¿verdad? Si todas las aristas son 1, la búsqueda por anchura siempre es óptima. ¿Sí? Entonces, si regresamos, por ejemplo, a la parte de... donde estaba el ejemplo. Ahorita lo que acabamos de hacer es esto. Hacer la diagonal. Y esto, por eso se utiliza mucho en inteligencia artificial. Es como que yo hubiera puesto al algoritmo a pensar un poco y que busque la solución que llamémosle óptima. Solo que el algoritmo no pensó para nada, ¿verdad? Simplemente yo lo parametricé. Entonces, toda la parte de inteligencia artificial tiene que ver con eso. Cómo parametrizar los algoritmos y hacer parecer como que estuvieran pensando. Entonces, con estructuras de datos lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, ¿sí ven la diferencia entre lo que es un recorrido y lo que es una búsqueda? ¿O todavía hay dudas al respecto? Tal vez con más ejercicios, si alguien tiene duda, pues ahí se van a resolver. ¿Ok? Pasemos a la búsqueda por profundidad. La búsqueda por profundidad es un algoritmo que busca el nodo más profundo vale la redundancia entre una de las ramas. ¿Cuál? La que normalmente agarramos siempre a la izquierda. Normalmente, pero no es necesario, ¿verdad? No es obligatorio. Pero normalmente siempre hacemos eso, nos vamos por la izquierda, como que fuera un recorrido pre-orden. Entonces, o incluso, si lo quieren ver así, también está inspirado un recorrido en orden, porque al final de cuentas siempre se va a ese nodo más profundo, ¿verdad? Sus orígenes se remontan al siglo XIX, ya casi 200 años, pero a nivel de algoritmo, ¿verdad? Pero la implementación fue hasta el siglo pasado, ¿verdad? Conceptualmente, les estaba diciendo que es un LIFO, porque el último que entra es el primero que sale, en teoría de colas, pero para nosotros eso es una pila, ¿verdad? Que era lo que habíamos platicado hace un momento, qué diferencia va a tener el algoritmo con el anterior, todo es igual, excepto donde agrego los sucesores. Ahora los voy a agregar al inicio. Entonces, si extraigo del inicio e ingreso del inicio, significa que estoy usando la lista como que se fuera una pila. Entonces, mi recorrido o mi búsqueda va a ser por profundidad. Si quieren, bueno, este es el, a diferencia del recorrido por anchura, ahora yo no lo puedo extender al final, ¿verdad? Lo tengo que extender al principio, entonces, tengo que usar un temporal, ese temporal extiendo a la lista y lista es igual a temporal, un par de líneas que tengo que agregar. Ahora, esto no le tome importancia, porque eso es para un ordenamiento, pero lo importante es eso, que es un par de líneas más. Pero ahí todo el algoritmo es el mismo, ¿verdad? Ahí no, no hay ninguna diferencia. Hagamos la búsqueda por anchura de este ejercicio, perdón, de profundidad. Si se dan cuenta, la búsqueda por profundidad, si seguimos el algoritmo, es esta. No inicio, uno. Y si quieren, vamos formando la, se acuerdan la lista. Incluso yo creo que está muy corta ahí. Voy a poner más para acá. Yo metí el número uno, ¿verdad? Porque es el nuevo inicio. Lo tuve que extraer para poder empezar a verificar si es el nuevo fin. Como no lo es, entonces simplemente tengo que generar a los sucesores. Entonces, como genero sucesores, los hijos de uno son dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro, cinco. Eso los agregó en la lista, dos, cuatro, cinco. Resulta que lo que tengo que sacar primero es el dos, ¿verdad? Yo lo extraigo. Aquí tengo el dos, los hijos de dos son uno, tres, cuatro, cinco y seis. Pero ahora vean lo que va a pasar. Estos sucesores los tengo que ingresar al inicio de la lista. Por ejemplo, este cuatro, cinco va a quedar, van a quedar hasta atrás. Porque va a quedar el uno, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Y el cuatro y cinco que eran estos dos al final. Porque es una cola, perdón, es una pila. Entonces hago un push de aquí y un pop de aquí mismo, ¿verdad? Entonces, por eso metí a los sucesores al principio. ¿Qué significa esto? Que yo al siguiente que voy a extraer es este uno. ¿Cuál es ese uno? Este que está acá. Que de hecho tiene hijos dos, cuatro y cinco. Pero aquí tengo un problema. La búsqueda por profundidad si no tengo cuidado que va a enciclar. se encicla. No sé si ya se dieron cuenta. Va a sacar otra vez el dos. El dos ya lo había sacado. Los hijos son uno, tres, cuatro, cinco, seis. De ahí quien saca al uno. De ahí quien saca al dos. De ahí quien saca al uno. De ahí quien saca al dos y se queda enciclado para siempre. Hasta que se me acabe la memoria del computador. Entonces alguien puede preguntarse entonces la búsqueda por profundidad no sirve. No, no es que no sirva. Hay que parametrizarla bien. Entonces dentro de un momento por ejemplo vamos a ver algunas mejoras que tiene. Imagínense si yo pudiera arreglar eso. No usemos el orden ascendente usemos el descendente. Por ejemplo ese podría ser una solución. Uno. ¿Quiénes son los hijos? Cinco, cuatro, dos. De forma descendente. ¿A quién tengo que sacar? A cinco porque es el primero. El de la izquierda. ¿Los hijos es de cinco? Nueve, ocho, siete, seis, cinco, no cinco, no verdad. Cuatro, tres, dos, uno. Y todos estos son nodos que pertenecen a cinco. Aquí tengo que sacar a nueve. Y de hecho ya hay tres soluciones. Uno, cinco, nueve. El mismo resultado que me dio la búsqueda por anchura que generó muchos nodos. Aquí solo me va a generar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce nodos. Fue súper eficiente esta búsqueda. Pero, yo tengo que saber cómo la busco. Porque si lo pongo en un orden ascendente se encicla. Y si se encicla ya no me da solución. ¿Ok? Entonces, con eso tendría problemas. Como les decía, las mejoras en el rendimiento de los algoritmos se puede dar primero al cambiar el orden de generación de los sucesores. Ya vimos que ahorita al ponerlo de forma descendente la búsqueda por profundidad ya no se encicla, sino que ya puede encontrar una solución, incluso una solución todavía más eficiente que la de la búsqueda por anchura. Otra sería, por ejemplo, hacer búsquedas dentro de la conjunto de soluciones que yo tengo como generación de los hijos o de los sucesores. Eso para disminuir el número de nodos. Pero para poder hacer eso necesito hacer un cambio acá. Porque aquí, si se dan cuenta, yo genero sucesores y los agrego al inicio. Pero yo podría recorrer a esos sucesores para ver si ahí ya está el nodo final. ¿Verdad? Entonces, si lo recorro, bueno, otra cuestión fuerte es de que si yo tengo un ciclo y aquí le agrego otro ciclo, un ciclo adicional, ¿verdad? Tuviera ciclos anidados. ¿Y eso en qué se convierte? En un orden cuadrático. O casi cuadrático, porque no vamos a recorrer todo el camino, pero aproximadamente sería un orden cuadrático si yo le agrego un ciclo. En cambio, si yo lo dejo solo así, sin búsquedas, permítanme, si yo lo dejo solo así, resulta que como solo tengo un ciclo, que sería este, entonces mi orden es lineal. Por ejemplo, la búsqueda con DICS trae rutas cortas en un orden cuadrático. En cambio, aquí si lo hago de esta manera va a ser de orden lineal siempre. Y eso es lo que andamos buscando, de hecho. Entonces, vean este otro ejemplo, suponer un grafo unidireccional, aquí sí, ya no hay direccionales. De costum, un informe y considerar el nodo A como inicio, es decir, quiero salir de este y llegar a este. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles serían los resultados? Se los voy a mostrar de una mesa. El árbol de búsqueda de anchura mejorado, y les digo de anchura mejorado porque, acuérdense que si yo voy recorriendo de A, por ejemplo, tengo nodos hijos, B, C, Y. B, C, Y. Ahí los tengo. De ahí, como es por anchura, saco estos sucesores, luego los de C, luego los de E, luego los de B, luego los de E, luego los de E, luego los de F, luego los de G, y debería sacar los de H. Y después saco los de acá, perdón, los de acá, 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 hasta que llegue a este. Entonces dice así, si esta es la solución. Pero es que esa búsqueda por anchura se vuelve muy tediosa. Entonces, por eso, en esos casos, si es necesario ir a buscar a los sucesores de lo, si encuentro la solución entre ellos. Entonces, si es de ese caso, pues entonces sí, va a quedar mejor en el sentido de que va a quedar este árbol, tal como lo ven. Y vean que está caminando con la forma por anchura. ¿Cuál sería por profundidad? Este. Empieza igual, A, con hijos B, C y E. Pero de ahí, va a generar solo los hijos de B. Ya no los de C, no los de E. Agarra los de B, genera D y E, D tiene un hijo G, y G tiene un hijo I. Y ese sería el árbol. Ahora, ¿cuáles serían los recorridos? Aprovechando que estamos acá. Acuérdense que es sin repetir, entonces hay algunos de estos que no tendría que haberlos puesto. Pero imaginémonos que no los voy a mencionar, entonces, acuérdense que el recorrido por anchura sería este. Recorrido. Entonces, A, luego sigue la B, luego sigue la C, luego sigue la E, luego sigue la D, E ya tengo, luego sigue la F, luego sigue la H, perdón, la G, luego la H, y por último la I. Solo que esto depende de si genero repetidos o no repetidos. O sea, este es el recorrido para este árbol. ¿Verdad? Ahora hagamos lo otro para ver si hubo algún cambio en cuanto a la generación de los nodos. Como les digo yo, por ejemplo, que empiece a generar, pasa que no tengo mucho espacio, pero lo voy a poner encima. por ejemplo, A, tiene hijos B, C, y E. Ahí empieza bien todo, ¿verdad? Luego, yo genero los hijos de B, pero sin repetir. O sea, que D no está repetido, E sí ya está. O sea, que este no lo genero. Este sí. Solo para regresar a, quiero ver, estábamos en B, los hijos son D y E, D y E, pero E ya está repetido, entonces no lo pongo. ¿Qué más? Luego C. C tiene hijos E y F. Aquí están los E y F. F y E ya está, perdón. E ya está. F no, entonces F sí lo pongo. Entonces, por el momento vamos bien. Luego, como es por profundidad, me voy con E. Luego de E, tiene hijos G y H. G no estaba, ni H tampoco. Entonces, esos sí están bien. Como este no hay, esos tampoco, ¿verdad? Luego de, ¿quiénes son los hijos de D? G, pero resulta que G ya estaba, hasta aquí arriba. Luego este ya no. El F, H, pero H tampoco, porque ya estaba el H. Entonces, ahí estamos. Quiero ver si quedó igual. Entonces, el recorrido es A, B, C, E, D, T, porque ella estaba. Luego apareció F, G, H, y está bien. T, formó el mismo. Entonces, recuerden que el recorrido se hizo de esta manera. Entonces, ¿cómo voy formando este camino? Cada vez que voy haciendo un pop. Si se dan cuenta, si regreso en el, en esta parte, cada vez que hago este pop, es lo cuando yo estoy sacando el elemento y lo puedo imprimir. ¿Ok? Entonces, cada vez que hago el pop, esta A aparece acá. Luego hago el pop de este, B. Luego, no me puedo ir a los hijos, porque si no fuera por profundidad, me tuve que ir con C. Entonces aparece C. Luego me tuve que ir con E. Aquí está E. Luego con D. Ahí está. Luego con F. Ahí está. Luego con G. Luego con H. Y por último, todos esos ya no se pudieron. El último fue I. ¿Qué fue? Pues hasta que hago un pop, yo lo imprimo. ¿Sí? Eso es para el recorrido. Y esta es la búsqueda. ¿Sí? Entonces se dan cuenta si borro todo esto. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar, ¿cuáles son los caminos A-G? Aquí hay una G, aquí hay una G, y aquí otra G. Que son caminos totalmente distintos. Uno sería A, B, E, G. Otro sería este que está aquí. A, C, E, G. Y otro podría ser A, E, G. Entonces tengo tres caminos diferentes. Por eso es de que repito cuando son búsquedas. Porque podría encontrar caminos por diferentes lados. ¿Verdad? Entonces, esa sería la cuestión. Ahora, el árbol de profundidad sería este. ¿Cómo sería el recorrido? Empecé por A. Luego, generé los hijos, los inserto al inicio de la lista, que serían B, C y E. Pero hasta que yo extraigo a uno, ese es el que yo voy a mostrar. Extraje a B. Y ya tengo a C y a E en la lista. Pero acuérdense que los hijos de D y D quedaron antes que C y E. ¿Verdad? Porque los insertó al inicio. Y también sin repeticiones, ¿verdad? Entonces hay que considerar que E ya no lo toma en cuenta. Entonces, si quieren, hagamos ese árbol, pero sin repetir los nodos. Va a quedar muy parecido. Solo era de tachar. Lo voy a poner mejor aquí a la parra. Entonces, B solo tiene hijos, B. D por un lado. Quiero ver. ¿Cuál es? D. D tiene hijos, solo G. Sí, solo era G. Luego, G tiene hijos, solo I. Luego, I no tiene hijos. Entonces, se empieza el backtracking. Se empieza a regresar, regresa, regresa, se va entonces con C. Luego, C. Cuando es un recorrido, ¿verdad? Cuando es una búsqueda, ya lo encontré. C tiene dos hijos, que serían E y F, pero quiero ver si ya están. E, perdón, E y F. E ya está, pero F no está. Y ese era el valor que me hacía falta, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí sí lo mostraba cuando era por anchura, pero con profundidad me hace falta. ¿Y dónde está? Aquí. El hijo de C es F. E y F, ¿verdad? Pero como ella está repetida, los hijos de F sería H. Pero H, ah, ese tampoco está, miren. Y ahí están todos, ¿verdad? Ahora sí, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, ahí están todos ya. Entonces, como tuve que haberlo formando con respecto a esta, pero permítanme, voy a quitar todo esto aquí, ese no es del mismo. Entonces, ya imprimí A, ya imprimí B, ahora aquí, ¿a quién busco? A B. Y ahí hubiera parado si hubiera sido una búsqueda, porque esa es la que andaba buscando. Pero yo no quiero parar ahí, porque yo quiero mostrar a todos los nodos del grafo. ¿Sí? ¿Sí? Pues continúo. De ahí me toca C, A, luego me toca F, lo voy a poner aquí abajo, en ese orden, ¿verdad? Luego le toca H, y por último, le toca E. y ese sería el recorrido, que es por profundidad, y esa sería la búsqueda. ¿Se dan cuenta? Se parece mucho. Lo único es que uno anda buscando un nodo específico, y el otro lo único que hace es mostrar todos los nodos que tenga el grafo. ¿Verdad? Entonces, de esta manera lo podemos tener. Y finalmente, el algoritmo de costo uniforme. El algoritmo de costo uniforme es el que hace las rutas cortas. Es una variante del algoritmo de Dijkstra. Realiza el proceso construyendo un árbol de búsqueda, tal como ya lo hemos platicado. Utiliza como base el algoritmo de búsqueda por anchura primero, pero no importa, porque al final de todo modo lo voy a ordenar, con respecto a la distancia acumulada. Entonces, no hay tanto problema. ¿Qué ventajas tiene usar el costo uniforme con respecto de Dijkstra, o cualquier otro algoritmo de rutas cortas? Primero, podemos utilizarlo cuando las rutas forman parte de un grafo que no está completo. Es decir, es un ambiente parcialmente observable. Luego tengo un menor uso de memoria. Por supuesto, voy a tener menos búsquedas que hacer dentro de una matriz de adyacencia, porque no tengo un grafo completo. Menor tiempo de ejecución. En vez de ser un orden cuadrático, lo convierto en un orden lineal. Además, por aspectos pedagógicos, vamos a utilizar la misma búsqueda por anchura y profundidad, lo vamos a usar para el costo uniforme. El mismo código, solo con una línea más. Por lo tanto, la implementación va a ser práctica. ¿Cuál es esa línea adicional? Aquí está el código, el algoritmo basado en una sola lista, porque hay varias implementaciones. Esta es la de una sola lista, para que siga siendo lineal. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Esta línea de ahí, todo lo demás es igual. Como lo estoy poniendo al final, es como que si fuera por anchura. Pero igual, si lo quiero poner al inicio, lo puedo poner al inicio. Se convierte en uno por profundidad, pero igual lo voy a ordenar, después de hacer la siguiente iteración. Entonces, esta es como que la parte importante. Si yo lo ordeno, con respecto a esa prioridad, que sería, por ejemplo, las distancias, la acumulación de distancias, yo quiero las distancias más cortas. Entonces, ese sería el orden, las distancias más cortas. ¿Verdad? Entonces, nos ponen este ejemplo, o ejercicio, en el cual yo quiero ver cuál es la ruta más corta, de A hacia F. ¿Sí? Y a ver si se los puse, no, les puse directamente el código. Lo vamos a hacer entonces. Quiero ver si hay más espacio aquí. No, no tengo espacio. Ok, entonces, yo voy a hacer algo muy rápido. ya sé que en esta compu, no me deja hacer, pero nada. ya me acordé que es lo cual es el problema. No, olvidémoslo. y les estoy usando una tablet para mostrarles las clases, entonces, resulta que en esta tablet no está activada la licencia, entonces, no lo puedo editar. Quería mostrar una hoja en blanco para que fuera más fácil, pero lo voy a hacer aquí mismo, entonces. Entonces, lo que deseamos es construir un árbol que sería basado en el algoritmo de costo informe, que es una variación de Dijkstra. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta este grafo. Queremos ir del nodo A hacia la parte del nodo F. Básicamente, lo que buscamos es la ruta más corta, pero lo que pasa es que hay muchas rutas. Por ejemplo, puedo agarrar esta ruta, puedo agarrar esta ruta, puedo agarrar esta ruta, puedo agarrar incluso de aquí, y me para acá, y volver a agarrar esta ruta, me puedo venir para acá. Hay muchas rutas, y peor que es direccional, puedo hacer de aquí, o para abajo, o irme por acá. Entonces, tengo muchas rutas por las cuales yo puedo pasar. ¿Cómo sé yo cuál de todas es la más corta? Entonces, yo utilizo Dijkstra, si es que tengo el grafo completo, o utilizo el costo uniforme, que es el que les quiero mostrar. Entonces, lo que quería era tener una pantallita así para poderles hacer la parte del costo uniforme. Entonces, vamos a hacer el de costo uniforme. Resulta que vamos a empezar por A. Entonces, yo tengo mi nodo A, que de hecho voy a tener, por decirlo así, una distancia de cero. Porque no he recorrido nada, no tengo nada acumulado. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes son los hijos de A? Si los pongo en orden, serían B y C. B y C. ¿Cuál es la distancia acumulada para cada uno de ellos? De A a C son 6, pues lo pongo acá. De A a B son 5, lo pongo acá. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo lo que hiciera fuera una búsqueda por profundidad, yo empiezo a irme por la O de B. Y parece que es más corto, tiene un 5. Parece. Pero, por ejemplo, se van a dar cuenta que aquí arriba hay un punto en el cual, si no voy de este lado, después de 5, que era un costo bajo, viene con un 3, serían 8, y de ahí le sumo 4, serían 12. ¿Verdad? Mientras que si me hubiera venido por acá abajo, resulta que tuvieras un 6, más 2 serían 8, más 1, que eso es lo que importa este 1 de acá, pero está hasta el final. Yo no lo sé. Imagínense que fuera un laberinto, o incluso una ruta en la cual, yo sé que los demás están bloqueadas y esta no, o viceversa. O sea, eso, para cuestiones de ese tipo, pues no lo puedo saber, por lo tanto, es mejor hacerlo de esa forma. No quería borrar todo, solo esto. Entonces, seguimos. El algoritmo lo que dice es, bueno, genera los sucesores y de ahí los ordena. Entonces, sí me voy a ir por B. Pero yo lo que quiero no es irme por B, porque ya les expliqué que es más largo. Pero me voy a ir por B, porque así dice el algoritmo. ¿Por qué es más corto? Porque tiene 5, el otro tiene 6. Entonces, ¿por cuál me voy? Por el más pequeño. Entonces, me voy por 5. B tiene hijos A, como es direccional, lo voy a poner repetido, para que vean qué es lo que va a pasar también. Tiene hijos A, C, D y E. Se los pongo A, C, D y E. Esos serían los hijos precisamente de B. ¿Con qué distancias? Las distancias acumuladas. De B hacia A es un regreso de 5, pero como ya traigo 5, ahora entonces tengo un 10. Entonces, desde A hasta A, es decir, el mismo lugar, solo que yo pasar por B, me tardo 10. De por gusto, ¿verdad? Pero tengo un 10. De B a C, de B a C, tengo una distancia de 6, pero como ya traía 5, tengo un 11. De B a D, tengo una distancia de 3, más 5, tengo un 8. De B a E, tengo una distancia de 5, más 5, tengo 10. De hecho aquí, si lo quieren ver así, es como que ya hubiera visitado A. Aquí ya visité B, ya generé los hijos. ¿Dónde los ingreso? Los puedo ingresar al inicio, los puedo ingresar al final, como si fueran búsquedas por anchura o profundidad, pues no importa, porque al final de cuentas, luego lo voy a ordenar. Por tamaño, ¿verdad? Por distancia menor, porque eso es lo que van a buscar, una distancia más corta. Entonces, de hecho, estos 4 que están acá, nuevos hijos, ninguno de los 4 generó una distancia o igual o más pequeña que este 6. por lo tanto, cuando hago el ordenamiento, la última línea del código, pues a este C lo pone al principio. Entonces, este es como un tipo de decir, no, fíjese que me equivoqué. No era por B que tiene que irse, sino que es por C. Entonces, repita el proceso. Y de hecho, así es como funciona, ¿verdad? Luego C, ¿quiénes son los hijos de C? A, B y E. Los voy a poner repetidos. A, B y E para que vean lo que va a pasar. De C a A es un regreso. Como ya traía 6 más 6, 12. Es como que le estuviera castigando, ¿verdad? 12. De C a B tengo una distancia de 6 más 6 también son 12. Y de C a E, la distancia de C a E son 2 más 6 serían 8. Y por decirlo de esa manera, ya visité a C. Estos eran 8, ¿verdad? Bueno, ya visité a C. Ahora, todos los que me quedaron fueron los de abajo. ¿Sí? Entonces, tengo que ordenarlos. ¿Cuáles son los más pequeños? En teoría es este y este. Los 8. ¿A quién saca primero? Si es una lista ordenada. Imagínense haber utilizado el método de burbuja. A ver, alguien que me lo escriba ahí en el chat. ¿A quién de los dos saca? ¿A B o A E? ¿A B? Jorge, no, cualquiera de los dos, pensás. De hecho, no debería haber distinción. Podrían ser cualquiera de los dos. Lo que pasa es de que, como quien dice, nos acomodamos a como diga el algoritmo. Y como el algoritmo lo que va a hacer es un orden, no, es un orden de la prioridad, no del orden alfabético. ¿Se recuerdan? Estamos viendo que dentro de nuestro algoritmo, lo voy a dejar así porque no quiero volver a hacer el darwin, esto último. ordenar la lista por la prioridad y si lo que ando buscando son rutas cortas, son distancias más cortas. Entonces, lo estoy ordenando con respecto al numerito, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera ordenarlo de forma alfabética, pues sería de esa manera, esa sería la prioridad. Pero el problema que estamos resolviendo no es ese, sino es distancia más corta. Entonces, yo busco la distancia más corta, pero resulta que hay un empate. Entonces, aquí la respuesta, ya varios lo dijeron, era D. Sí es D, pero ¿por qué es D? Porque ustedes cuando tienen un, cuando ustedes tienen un arreglo, por ejemplo, ahí tienen un valor que fuese, por ejemplo, le voy a poner 8, que es el 8 que no buscan, pero es el 8 de D. ¿Qué pasa cuando traen otro 8? Pero este 8 es D. Si quieren ordenar con respecto a estos números, ¿qué es lo que hace burbuja? Pregunta. Si, por ejemplo, si estoy hablando del arreglo, A en la posición Y es mayor que A en la posición J. Si fuera así, entonces hace el intercambio. Pero si no, no hace intercambio. Por lo tanto, si son iguales, primero, ahí la respuesta sería, primero deja al primero que existió. El primero que ingresó a la lista, es el primero que aparece. Y el último es el que va a aparecer después. Y no los ordena, no los intercambia, porque el método de burbuja, ni ningún otro método los va a intercambiar si son iguales. Entonces, por eso deja este primero al D. Pero es por eso. Ahora, imagínense que hubieran diferentes niveles. Entonces, hay que ver quién entró primero al arreglo o la lista, si lo quieren ver de esa forma, para ver quién es el primero que sacan. No es cualquiera. Sí hay un orden y sí hay que tener cuidado para ver cuál de los dos me toca sacar. Porque depende cuál me toque sacar, así podría tener yo problemas a la hora de hacer los cálculos. En este caso, como los dos están en un nuevo nivel, resulta que sí me di cuenta quién entró primero. de hecho, todos los hijos del lado de B se generaron primero y los hijos del lado de C se acaban de generar. Entonces, primero pasa por D. Otra vez, entonces, ahora me voy con D. Los hijos de D son A, B, E y F. B, E y F. Son los hijos de D. Y recuerden que el árbol que estoy haciendo en rojo es un árbol de nuevo, se lo repito, conceptual. No necesito construirlo, solo es para que nosotros nos demos cuenta cómo se está generando. Sí, pero no no se construye. De hecho, el algoritmo nunca dice crear árbol y poner hijos en el árbol, no, nunca. Solo es para tener un orden nosotros de cómo es que lo está haciendo. Porque si nosotros usáramos una lista y yo les estaría ahí modificando la lista, hay un momento en que uno se pierde. Entonces, es mejor verlo con una estructura arbórea. Mucho más fácil. Entonces, los hijos de D son D, E y F. ¿Cuáles son las distancias? De D a D, que es un regreso, son 3. Más 8, son 11. De D a E, son 3. Otra vez, más 8, son 11. Otra vez, hice una línea y demás. A de D a F son 4. Más 8, son 12. Y A, visité D. Alguien va a decir, bueno, ya encontramos solución y no fue la más eficiente o la óptima. No, no la hemos encontrado. Acuérdense que los hijos los agrego al final y los ordeno. Entonces, ¿qué hizo con esta F? Castigarla. Porque es tamaño 12, de hecho, es el más largo de los nodos, incluyendo a la A y B que tengo acá, que tienen 12. Entonces, como los ordena, es como que los estuviera castigando, los deja hasta el final. ¿Sí? Porque él piensa que puede haber una solución antes. Si no fuera cierto la posición, la suposición que está tomando, entonces, en algún momento va a llegar ese 12, que sería la solución que va a aparecer. Pero como yo sé que lo tengo que ordenar, entonces me voy con el otro 8. Porque recuerden, era solo una prueba este 8. Ahora me voy con el otro 8, que es E. Y los hijos de E son B, C, también está D y F. Y vean que los estoy poniendo en orden alfabético, pero es porque, para que todos tuviéramos el mismo árbol. Para que ustedes se dan cuenta cómo vamos formando este árbol. lo que pasa es que para calificar esto, por ejemplo, en selección múltiple, yo necesito que ustedes construyan este árbol así en papel, a mano. Entonces, yo les puedo preguntar cuántos niveles se crearon, cuántos nodos fueron visitados, que son los que estoy marcando, cuáles no fueron visitados, que son los que quedaron en blanco. Esas preguntas les puedo hacer en el examen. Entonces, por eso es importante que hagan bien este árbol. Igual como yo los hago, ¿verdad? Como les digo, hay ciertas convenciones que yo tomo. Por ejemplo, la repetición de nodos, por ejemplo, dejarlos de forma alfabética, ordenados, solo es para que nos quede el mismo árbol, solo para eso, porque no hay una regla que me diga así tiene que ser. Entonces, de E a B es un regreso que tiene 5. Entonces, sería un 13 acá. De E a E, perdón, de E a C. De E a C es un regreso y tiene un 10. De E a D tiene un 3, tiene un 11. De E a F tiene un 1, tiene un 9. y ya visité E, el nudo E. Entonces, de hecho, estos, 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 y estos están en la lista, ¿verdad? en el orden que fueron quedando y que se fueron ordenando. Ahorita, los que tengo que hacer después de haber generado los últimos que son B, C, D y F por esas cantidades, los pongo al final y luego los ordeno. ¿Cómo quedaría ordenado? Tengo que sacar a F. Y resulta que la siguiente iteración saca F. ¿Y quién es F? La solución. Entonces, la solución es A, C, E y F con una distancia de 9. Y, y ese es el costo uniforme, que es un algoritmo inspirado en algoritmo de distra. Se dan cuenta de que no selecciona el primer, el primer E que salió, porque era muy, muy, muy grande, era un 12. Y pueden haber muchos más E que pude haber calculado, pero en el camino que yo me fui formando, solo, solo encontré esos dos. Uno de 12 que no lo, no lo aceptó todavía porque necesita sacar a los menores a los menores y el 9. Imagínense que no hubiera estado ese 9. Tenía que haber sacado a todos los 10, a todos los 11 y hasta que hubiera llegado al 12 hubiera encontrado el F12. Pero encontró un F más pequeño que es el 9. Y de hecho, esa es la solución óptima. A, C, E y F. Entonces, se dan cuenta, se va como intercalando en el árbol hasta poder encontrar la solución correcta. ¿Verdad? ¿En qué orden de complejidad? Lineal. No cuadrático como Dijkstra. ¿Sí? Pueden haber algunas modificaciones de Dijkstra. He visto que algunos lo quieren implementar, por ejemplo, con una lista de listas. Entonces, eso se reduce. Ya no, ya no se, ya no, ya no es cuadrático totalmente. Si uso una matriz totalmente estática, ¿verdad? Una matriz dispersa también me puede servir. Entonces, puedo aminorar un poco ese orden de complejidad cuadrático. Pero, comparado con este, pues, es totalmente lineal. ¿Cómo lo sé? Porque solo tiene un ciclo, el algoritmo, un solo ciclo. Entonces, es lineal. ¿Verdad? Aunque repita, repita muchos nodos, incluso van a haber cosas que no hice en este ejercicio, porque para este ejemplo no pasó. Pero imagínense que no hubiera habido un 9. ¿Qué me toca? Sacar los 10. Entonces, por ejemplo, hubiera encontrado, lo voy a poner con otro color, porque eso ya no forma parte del árbol, ¿verdad? Eso ya es algo extra. Me hubiera tocado que sacara este 10. Pero resulta que esa A ya estaba repetida. Solo que esta tiene una distancia de 0 y esta tiene una distancia de 10. Entonces, por decirlo de esa manera, yo lo pongo así, con esta anotación, de puntos suspensivos, porque todos los hijos de ese nodo A van a ser más grandes que todo el árbol que ya tengo formado. ¿Por qué? Porque el árbol que ya tengo formado está basado en un A0. A con distancia 0. Y todo el subárbol que va a quedar aquí en puntos suspensivos va a estar formado con una base de una distancia de A ya con una predistancia de 10. Más todo lo que tenga abajo, ¿verdad? Entonces, por eso, eso ya no sirve. Entonces, ese ya no sirve, este B tampoco, por ejemplo, porque este B es 12, pero ya tenía un B que era 5. Entonces, también aquí, si hubiera tocado empezar a desprender, aquí yo pongo puntos suspensivos porque yo sé que ahí va a entrar. Lo que pasa es que el algoritmo entra. No es que no vaya a entrar. Si yo quisiera hacer una mejora al costo uniforme, tendría que estar almacenando, que ahí es donde vienen las variantes de los algoritmos. Necesitaría una lista para almacenar los nodos ya visitados para empezar a preguntar, ¿verdad? Y así no tener este problema de estos verdes. Pero en este caso no se dio el problema porque nunca visité a ningún otro más. Entonces, no hay tanto problema. Pero sí se los quería mostrar porque sí puede pasar. ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante. ¿Ok? Entonces, si quieren darle un screenshot de una vez a eso, ¿verdad? para que puedan tenerlo ahí a la mano inmediatamente. Preguntas para el examen. ¿Cuántos nodos fueron visitados? Los que están oscuros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de hecho, F también fue visitado. No lo marqué. Solo lo marqué así con círculos porque no quería tacharlo. Pero en realidad ese también fue visitado. Por eso que entré a la solución. Entonces, eran cuatro, cinco, seis. Seis visitados. ¿Cuántos nodos no fueron visitados? El resto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Si quieren hasta, se los voy a poner acá. Once no visitados. ¿Cuántos visitados? Tres, seis. Seis visitados. ¿Qué otra cosa les puedo preguntar? ¿Cuántos niveles fueron formados? Cuando pregunto ¿cuántos? Incluido desde A, que es el primero. Cuando digo ¿cuántos? ¿Sí? Entonces, aquí tendría uno, dos, tres, cuatro niveles. Fueron formados cuatro niveles. Ahora vean esta pregunta. ¿En qué nivel se encuentra la solución? ¿Sí? Ahí ya no cuento desde uno el no raíz A. Este es el nivel cero. Este es el nivel uno. Este es el nivel dos. Y este es el nivel tres. La solución está en el nivel tres. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Porque lo tienen que considerar como que si fuera a los índices de un arreglo. Los índices son de cero a N menos uno. Pero la cantidad de elementos es N. Aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es la cantidad de elementos? N, cuatro. Pero ¿cuál es el índice? Es cuando yo les pregunto ¿en qué nivel se encuentra la solución? Les estoy preguntando el índice. El N menos uno es tres. ¿Verdad? Pues tengan cuidado con eso porque a veces en los exámenes se confunden. Entonces, por convención, nosotros, desde los árboles, ya les había dicho, vamos a manejar el nivel cero de la raíz. Y aquí también porque es un árbol al final de cuentas, conceptual. Entonces, ahora, si les pregunto ¿cuántos niveles hay? Eso es diferente. Ese es el N. Entonces, ahí sí son cuatro niveles. ¿Verdad? Entonces, no se van a confundir con eso, por favor. Entonces, pues, a partir de esta diapositiva, pues, les podría hacer muchas preguntas. ¿Verdad? Entonces, con un solo grafo podría hacerles unas 15 preguntas diferentes. Entonces, ahí pueden tomar en cuenta. importante, no se pueden confundir porque si no, las 15 están malas. Entonces, háganlo despacio. De hecho, yo en los exámenes les calculo bien el tiempo, entonces, lo pueden hacer despacio. Normalmente, siempre terminan antes, si se han dado cuenta. Son raros los que van quedando de último, ¿verdad? Entonces, háganlo despacio. Ahorita, que ya se vuelven los grafos, sí hay que hacerlo con un poquito más de tacto, ¿verdad? Bueno, entonces, ah, nos faltaba la definición de la función de sucesores. Ah, la función de sucesores puede ser algo muy estático, porque puede ser, por ejemplo, quien se genera. No sé si me voy a entender, por ejemplo, acá, en el grafo. Yo podría tener un listado de cuál es el nodo, por ejemplo, y cuáles son los sucesores. Ah, perdón. yo puedo tener un listado, ¿sí? Por ejemplo, el nodo A, entonces, ¿quiénes son los sucesores? B y C. Luego, por ejemplo, B, ¿quiénes son los sucesores de B? A, C, D y E. A, C, D y E. ¿Verdad? Así es que no me hizo falta ninguno, creo que no. Y así continúo, ese sería el listado de sucesores. Entonces, si lo quieren ver como una lista de sucesores, pues entonces, es como que tuviera una A aquí, y que entonces, se tira esta B, este se tira una C, y además, este es como que fuera un listado para abajo, ahora con B. Y ahora este B tiene todos los hijos que tenga B, por ejemplo, A, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo puedo ver como un listado, así como acá, lo puedo ver como una lista de listas, lo puedo meter como una lista de adyacencia, ¿verdad? O lo puedo hacer por medio de algo muy estático como un simple IF, ¿verdad? Si N, en la posición cero, que es realmente el nombre, es A, yo retorno una lista con B y con C, eso es lo que acumula la distancia, porque les estoy mostrando el código que va a servir para la parte del costo uniforme. Si es B, retorno A, C, D y E, que es la misma lista que hemos estado haciendo, ¿verdad? Luego C, A, B y E, D, B, E y F, E, B, C, D, F, eso lo estoy sacando del grafo, y F son A, D y A, E. Y cada uno con sus distancias, solo que acumuladas, porque tiene que ser su distancia, por ejemplo, en este caso, si quieren limpio esto, por ejemplo, esta distancia, T, A, B, 5. Entonces, de A, B, 5. ¿Sí? Pero, más lo que traigo antes, ¿verdad? El acumulado, más lo que toca, 5. Así para que vaya a incrementándose, porque el árbol, ¿se recuerdan que les dije que tomara un screenshot, ese árbol, entonces, va, va a ir acumulando esas distancias. A nivel de código, pues, esta sería la implementación en Python. Sí, en los exámenes, les doy la imagen del grafo, ¿verdad? Esa es la implementación de Python para ese mismo costo uniforme. A diferencia de los dos anteriores, que ya también se los mostré, lo único que sí tiene diferente es esto. eso es una lista de listas, ¿verdad? Solo, esa es la única diferencia. Lo que pasa es que necesito el nodo, el nombre, y necesito la distancia acumulada. Este es el nombre, y esa es la distancia acumulada. Por eso lo estoy metiendo en un doble corchete, porque es una lista de listas, ¿verdad? Si ustedes hicieron usar clases, pues sería una, una lista de clases, o si quieren usar una lista convencional hecha por ustedes, una lista de nodos, ¿verdad? Pero es más fácil hacerlo así, y es dinámico, entonces, en Python se escribe muy rápido eso. Y esto, el sort, ¿verdad? El único problema es de que ustedes no pueden aplicar sort a una lista directamente, porque esta lista no es una lista convencional, es una lista de listas. Entonces, ¿cómo ordena el índice si no sabe con qué valor lo tiene que ordenar? Entonces, ahí existe las funciones lambda, esas vienen del paradigma funcional. Las funciones lambda son aquellas que no tienen nombre, y que normalmente se ejecutan para poder devolver un valor a una función ya hecha, para poder como, no es como una sobrecarga, no, es más como una reescritura aprovechando el ordenamiento que va a traer sort, por ejemplo. Entonces, yo solo le digo con qué parámetro quiero que ordenen, básicamente eso es lo que hace la función lambda. Con Python pues es bastante sencillo de escribir, solo se le pone aquí lambda x dos puntos, es el valor que yo quiero que devuelva como el ordenador, es la segunda posición de mi lista. Que la segunda posición, ¿quién es? La distancia acumulada. Por eso dice x en la posición uno, aquí. Entonces, ahora, cada vez que yo haga una lista punto sort, puedo ordenar una lista de listas, pero con esa función lambda. Y todos los lenguajes también lo tienen, lo que pasa es que es bien raro verlo, pero c tiene la función de lambda, java tiene la función de lambda, el que inventó la función de lambda es el lenguaje list. Joe McCarthy fue el que inventó el lenguaje list hace 70 años, porque fue en la década de los 50. Es algo muy antiguo, ¿verdad? Entonces, las funciones lambda son muy antiguas y muy funcionales, ¿verdad? Entonces, aquí ya puedo usar el sort, ya no necesito hacer mi propio ordenamiento, ¿verdad? Pero eso va a ser para sus próximas clases, porque en estructuras ustedes no pueden usar nada hecho, ¿verdad? Solo se los explico para más adelante, ¿verdad? Donde ya se puede utilizar. Por ejemplo, en compiladores, ya no les están pidiendo hacer sus estructuras de cero, ¿verdad? Ya pueden ustedes reutilizar cosas. A menos que les pongan algún límite, pero no creo. Yo, por ejemplo, en inteligencia artificial, esto, de hecho, esos son códigos de inteligencia artificial. Claro, desde la primera clase de inteligencia artificial, porque siguen un montón de cosas más, pero en cuestión de búsquedas, esto es lo que se hace. Y nosotros aquí solo vamos a ver dos. La búsqueda por anchura, profundidad, y la búsqueda de costo uniforme. Bueno, son tres en realidad. Pero los tres usan el mismo algoritmo, lo único que son pequeños cambios. Ya en inteligencia artificial miramos como unas 12 búsquedas, y de ahí empezamos algunos genéticos, de ahí pasamos a la parte de Machine Learning, entonces ya son otros temas. Pero esto sí es el inicio, ¿verdad? Y se basa en la parte de estructuras de datos de la parte de los grafos. Entonces, básicamente eso sería todo por hoy. Lo que necesito es que hagan esta tarea, por favor. como les digo, no nos da tiempo de ver todos los algoritmos de grafos. A mí me gustaría verlos todos, pero imagínense, no daría tiempo, tendríamos que tener un par de cursos diferentes de estructuras. En algunas universidades sí lo hay, hay como unas estructuras 1 y estructuras 2. Eso sería para el día lunes. Entonces, quiero que investiguen el algoritmo de Ixtra y el algoritmo de Prim. La definición, la definición como tal, es decir, qué es lo que hace, cómo funciona, quién lo inventó, en qué año, y un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pues ponen un grafo por ahí, ponen su matriz de adyacencia y cómo debería decorarse, ¿verdad? Si fuera de Ixtra. Y la parte de Prim, pues lo que hace Prim. Lo que necesito es que digan qué es lo que hace cada uno de ellos y, por favor, los estudian, ¿verdad? Eso también va a entrar en el examen. Muy poco, ¿verdad? O sea, eso podría ser lo extra que puede entrar, pero por eso necesito que hagan bien la tarea, hagan la conciencia y no necesito que lo hagan tan extenso, simplemente, incluso hasta en una página y media puede estar cada algoritmo, ¿verdad? Con todos los elementos que les di. Entonces, máximo unas tres páginas estaría suficiente. Hasta podría estar en dos, pero para ser más detallados unas tres. Ya después de tres, ya mucho. Ya sería mucho. Entonces, para que vean qué tan conceptual podría serles preguntas de Dijkstra o de Príncipe, ¿verdad? Entonces, eso es individual, me lo suben a la carpeta que les voy a crear para el día lunes, sería la tarea, y ahí nos quedamos el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.